ah hoy amigos ahorita estamos en una prueba que no no mucho nos gusta hacer es una prueba de superficie de culata o de empaque de culata. ¿Cómo se procede en esto? Por medio de un tester le metemos aire, presión por la bujía al cilindro. Esta prueba se realiza cilindro por cilindro. Estamos metiéndole 90 PSI de presión de aire al cilindro. ¿Dónde se va a manifestar el daño? Se va a manifestar en el radiador. Si tenemos acá burbujas, tenemos un daño en la superficie de la culata o en el empaque de culata. Este procedimiento se hace en todos los cilindros. En este caso son 6 cilindros, nos faltan 5. aquí podemos ver que sí hay fuga en otros cilindros también. Sigue subiendo la presión hasta que bota agua. Ahí está. Así que ahí confirmado. Hay que bajar las culatas.